En estos momentos, los humanos ucranianos viven en una fantasía similar a la que vivían los alemanes en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Miros Oleksandr Sirsky asegura que el enemigo no ha avanzado ni un metro en la dirección de Pokrovsky, la realidad es completamente diferente. Al igual que Alemania, donde las ofensivas desesperadas como la ofensiva Steiner fueron incapaces de revertir la marea de la guerra, las fuerzas ucranianas están sufriendo pérdidas significativas en Kurs, mientras intentan frenar el avance ruso en Pokrovsky. Zelensky, como es habitual, afirmó que la operación en Kurs puede influir en esa dirección, donde la presión podría disminuir debido a la reducción del número de tropas rusas. Sin embargo, el hecho de que las esperanzas de éxito dependen de una operación que, según el propio Sirsky, no ha logrado que Rusia desvíe tropas del sector de Krasnormeis, sugiere que esta afirmación es ingenua o una estrategia para desviar la atención de la realidad en el frente. Por el momento, vemos que es difícil allí. En cualquier caso, por muy difícil que sea, no ha habido ningún avance en el sector de Prokops desde hace dos días. Se jactó el líder ucraniano, ignorando que sí se han producido avances importantes, como es el Hidobo, clave para cortar la comunicación de la ciudad y la parte sur, y que Prokops no es, por el momento, la dirección principal del ataque ruso. Con Kurs, Kiev quería poner nerviosos y le brotar a Rusia para detener la ofensiva en el Donbass, obligando a Moscú a cerradar sus fuerzas para defender Kurs, pero no pasó nada. Por el contrario, la falta de mano ucraniana ha dejado el frente de Donetsk bastante débil, al punto de que las líneas fortificadas, antaño y inexpugnables, han sido conquistadas por el ejército ruso. Un ejemplo es la línea Vovchak, la segunda y última línea defensiva preparada construida por los ucranianos luego a la Deepka. Hace ya varias semanas, cuatro brigadas ucranianas costuraban esta línea, entre ellas, la 69 Brigada Jaeger o de Cazadores, una de sus unidades más experimentadas de toda Ucrania, pero con el objetivo de evitarse acercadas, no tuvieron más remedio que retirarse. De hecho, hace unos días, las fuerzas ucranianas se retiraron del enclave de Nebelske y del segmento final de la línea de defensa original del Donbass, establecida antes de 2022, a la altura de la Deepka y Bakhmut. Y, según el experto militar de Bill, Julian Robke, ahora toda la sección central del frente en la región de Donetsk está en riesgo de colapso debido al avance de tropas rusas en el norte y sur, y, como resultado, el envolvimiento de las unidades ucranianas en el centro. La pérdida de estas posiciones supone deporcionar el proceso masivo para las fuerzas armadas de Ucrania y creará una zona de amortiguación que permitirá que la logística rusa se desplace por la E-50, desde Donetsk hacia Prokops. Esto, sin embargo, colocaba a Rusia en una posición vulnerable, ya que quedaba expuesta a posibles ataques ucranianos desde los flancos. Por esta razón, Rusia decidió girar rápidamente hacia el sur, con el objetivo de alcanzar la carretera E-50, que suministraba la línea Vovcha desde el oeste. Al cortar esta vía estratégica tras la captura de Mikhailivka y la entrada en Selidovi, las últimas de fuerzas ucranianas en Karlyivka se desmoronaron, dejando el frente expuesto y consolidando el avance ruso en la zona. Pero Rusia no se quedó allí y continuó avanzando hacia más al sur, en dirección a Kurakov, lo que ahora ha puesto en riesgo de cerca entre 6 y 7 brigadas ucranianas, las cuales, si no escapan a tiempo, serán aniquiladas por los rusos. Para intentar cubrir las múltiples brechas en el frente, la 47ª brigada mecanizada ucraniana, famosa por sus repetidos fracasos durante la ofensiva del 23 y en los combates en la Tikka y Ocheretino, se encuentra luchando por contener la situación, lo que ha llevado a un desgaste operativo severo. Actualmente, se estima que esta brigada ha perdido al menos 73 vehículos blindados M-2A2 Bradley, lo que ha empujado a la unidad al vuelo de su capacidad operativa. Apodada Magura, la 47ª brigada ha tenido que ser organizada varias veces debido a las fuertes pérdidas sufridas. Por ejemplo, tras su fallida participación en la ofensiva del 23, fue retirada del frente, reconstituida y enviada nuevamente a Deepka. Sin embargo, el desgaste continuo ha llevado al automando ucraniano con ser la posibilidad de transferir elementos de la 47ª brigada mecanizada a la 57ª brigada de infantería motorizada, que se encuentra actualmente en Vouchan. Esta segunda unidad también está equipada con vehículos Bradley, lo que plantea necesidad de suministrar al menos tantos M-2A2 Bradley como los que fueron transferidos inicialmente a la 47ª brigada. Para que la 57ª brigada pueda operar eficazmente con el equipo, se calcula que necesita más de 200 vehículos blindados, o incluso, idealmente, más de 300, para poder desplegar un número significativo de M-2A2 Bradley en el frente. La formación de una brigada con tantos Bradley solo tendría sentido si las tropas ucranianas están preparadas para realizar operaciones ofensivas a gran escala. Una de las razones más probables para rearmar a la 57ª brigada bajo el mando de General Szynski, quien, tras su controvertida decisión de adentrarse en el territorio ruso, ahora parece estar luchando por decidir qué parte del frente reforzar primero. Muy posiblemente los ucranianos estén pensando en lanzar un contraataque, especialmente en el área de Ukraine, lo que permitirá ganar tiempo para evacuar a sus unidades del cerco que se está serviendo entre Karsnagora y Selidovi. Algo muy parecido ha sucedido ante la batalla de Bakhmut, donde los ucranianos lanzaron un contraataque para permitir que sus últimas unidades escaparan de la ciudad fortaleza, o bien, cambiar el desarrollo de la guerra. Las fuerzas ucranianas también están simulando una ofensiva en la región de Zaporilla, cerca de la cuenca del Dnieper, y también se especula sobre un posible desembarco en la planta nuclear de Ednerdogan, actualmente en manos rusas. Además, están sugiriendo la posibilidad de un desembarco anfibio a gran escala en Crimea, en algún punto de la bahía de Kharkivnik, así como en Kherson, en el Golfo de Tendra, la bahía de Yaorlik o cerca de la desembocadura del Dnieper. Todo esto parece ser parte de una operación de masquirópica ucraniana, una estrategia de engaño que refleja la fuerte influencia que los ucranianos han heredado del pensamiento militar ruso, tanto en términos estratégicos como operacionales. Sin embargo, Ucrania no tiene la capacidad de llevar a cabo todas estas operaciones simultáneamente en tantos frentes. Claramente están enfrentando dificultades para frenar la llegada de refuerzos rusos en la región de Kurs, y tarde o temprano se espera una ofensiva del Kremlin para retomar este territorio. Al mismo tiempo, también está teniendo problemas en el sector sur de Kupiang, donde una cuña rusa ha avanzado, aunque de manera lenta, pero constante. Sin embargo, todo esto suena más a un ataque al estilo del Ataque Steiner, es decir, una maniobra desesperada e irrealizable, con pocas probabilidades de éxito, que podría terminar desgastando más a las fuerzas ucranianas sin lugar a los objetivos deseados. La Orden de Steiner, o ofensivo Steiner, fue un plan irrealista concebido por Adolf Hitler durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El ataque fue supuestamente encargado al general Felix Steiner, comandante del grupo de ejércitos Bístula, en abril de 1945, cuando las fuerzas soviéticas ya estaban avanzando hacia Berlín. Hitler, en un intento desesperado por detener la base soviético y defender Berlín, ordenó a Steiner que lanzara un contraataque con las pocas tropas que le quedaban en la zona. Sin embargo, el ataque era inviable desde el principio, ya que las fuerzas bajo el mando de Steiner estaban severamente disminuidas, careciendo de suficientes soldados, equipos y recursos para llevar a cabo cualquier ofensiva significativa. Steiner, reconociendo la imposibilidad de cumplir con la orden, nunca lanzó el ataque, lo que, junto con otros reveses militares, llevó a Hitler a una crisis nerviosa. La misma incursión en Kurz guarda muchas similitudes con las ofensivas alemanas de las Sárdenas y el lago Balaton en la Segunda Guerra Mundial, y las cuales buscaron revertir la marea de la guerra en favor del Tercer Reich en sus momentos más críticos. Sin embargo, al igual que Alemania, y de acuerdo con la publicación francesa Le Monde, la ofensiva en Kurz no ha dado a Kiev el resultado deseado, y ni siquiera ha tenido ningún efecto al cruzar la línea roja, lo que habría permitido a Ucrania utilizar misiles de largo alcance para atacar profundamente el territorio ruso. El periódico señala que un mes después del inicio de la operación, Ucrania se enfrenta al reto de convertir a victorias militares en logros políticos, lo cual es una tarea extremadamente arriesgada, dado que su ejército sufre de una grave escasez tanto de efectivos como de municiones. El periódico también afirma que mantener el control sobre los territorios rusos capturados está plagado de muchos peligros, pues recuerda que las tropas rusas siguen concentrando sus esfuerzos en el este de Ucrania, acercándose a la ciudad de Pokrovsk, de importancia estratégica para el ejército ucraniano. La captura de Pokrovsk por parte de las fuerzas rusas sería su mayor logro en la región desde que tomaron a Deepka en enero y febrero tras intensos combates terrestres y bombardeos. También acercarían las fuerzas rusas un paso más a la consecución de un objetivo clave para Rusia, el control total del Donbass. Además de la situación crítica en Pokrovsk, la situación en Tórex es igualmente preocupante. Las fuerzas rusas han intensificado sus ataques por las ciudades de julio, reduciendo la población local en un 90%. Ahora, la ciudad está prácticamente en ruinas y los combates se concentran en sus alrededores, con los rusos avanzando en tres direcciones clave. Su estrategia busca envolver la ciudad tanto desde el norte como desde el sur, mientras que un avance central intenta movilizar las tropas ucranianas. Este patrón de avance es similar a las tácticas utilizadas en otros frentes, con el objetivo de acercar Tórex y cortar sus rutas logísticas. Según Radio Free Europa, la 95 Brigada Ucraniana ha estado resistiendo, pero enfrenta ataques continuos con un uso masivo de bombardeos y asaltos por parte de las fuerzas rusas, que no es cativo en el uso de infantería y armamento pesado. La presión ha sido tal que gran parte de la ciudad ya está en estado de destrucción total. El panorama es igualmente grave al sur de Donex, especialmente en la carretera O0532, que conecta Marinka con Konstantinivka y Buledar, una de las principales rutas de suministro en la zona. Hace semanas anticipamos que los rusos intentarían cortar esta línea estratégica para poner a Buledar en una suerte de ser cooperativo, y el tiempo nuevamente nos ha dado a la razón. Con la que era de Konstantinivka en manos rusas, toda la defensa ucraniana región colapsó, y la carretera O0532 está prácticamente bajo control ruso. Las fuerzas rusas ahora buscan avanzar hacia Bodiane y Buledar. La presión es tan intensa, que ya circulan imágenes de las tropas ucranianas retirándose de Prechistipka cerca de Buledar, y dados estos éxitos a lo largo del frente, los rusos están ejerciendo una enorme presión sobre las fuerzas ucranianas, intensificando sus ataques con misiles a lo largo del territorio. Un ejemplo de ello fue en Poltava, donde hace pocos días las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron un ataque de precisión utilizando misiles Iskander. Según diferentes fuentes, los misiles golpearon el centro de entrenamiento de tropas de comunicaciones, destruyendo tanto el edificio de entrenamiento como el comedor, y estructuras administrativas, ocasionando graves daños a la infraestructura y al personal militar, tanto ucraniano como de la OTAN. Se reportaron bajas masivas entre los cadetes de la 128 brigada de montaña de Transcarpacia, y según el testimonio de Markiyan, un joven soldado de 25 años, no hubo tiempo suficiente para que todos llegaran a los refugios, ya que hubo muy poco intervalo entre la alerta de ataque aéreo y el primer impacto. Una médica ucraniana en la zona de Poltava declaró en video que el número de víctimas del bombardeo ruso no coincide con las cifras oficiales ucranianas, que reportan 41 muertos y 180 heridos. Según su testimonio, el saldo real es de 215 muertos y 340 heridos. Además, se ha confirmado la muerte de varios destructores suecos durante el ataque, a través de una filtración de una cuenta personal sueca que menciona la perla de varios colegas cercanos. Otras cuentas ucranianas involucradas en la labor en el rescate, también reportan más de 200 fallecidos. Según Yuri Butosov, alrededor de 250 personas se encontraron al mismo tiempo en la institución militar de Poltava para algún acto, una imprudencia que Ucrania ha pagado mi cara. Históricamente hablando, Poltava nacida ajena a la guerra y el ataque a la ciudad dio una resonancia particular para Rusia, ya que fue el escenario de una batalla trascendental en 1709 entre Suecia y Rusia, en la que facciones ucranianas se unieron en ambos bandos, que marcó el comienzo del dominio ruso en la región del Báltico y frustró los sueños de los nacionalistas ucranianos de la época que se habían aliado con Suecia. La batalla de Poltava marcó el final del imperio sueco, la batalla de Poltava terminó una victoria decisiva rusa donde los altos oficiales suecos caen prisioneros de los rusos y el monarca Carlos XII queda en exilio durante cinco años. Según diferentes fuentes en el lugar se encontraron instructores suecos, los cuales fallecieron en el ataque y tan brutal fue éste que produjo un tremendo revuelo a Suecia, porque sería la segunda ocasión que los rusos los golpean en el mismo lugar 300 años después de ocurrir a la batalla de Poltava, que marcó el final de las ambiciones imperiales suecas. Tan fue así que el ministro de exterior de Suecia renunció inmediatamente. Hay una suerte de poesía macabra en el hecho de que 300 años después en el mismo lugar se marque el final de otra era, nuevamente con el armamiento de sangre sueca, esta vez de altos mandos, igual que hace tres siglos. La guerra a menudo ofrece ironías terribles y este evento fue de alguna manera una bienvenida brutal para Suecia en su granza a la OTAN. Aunque el país llevaba décadas cooperando estrechamente con Alianza, pues Suecia contribuyó a la admisión de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad y ZAP en Afganistán, el impacto emocional de sufrir bajas en un conflicto fue algo que no habían experimentado de forma tan abrupta. Como un paréntesis, los ataques con misiles Iskander no se detienen ahí, ya que ahora se ha confirmado que las brigadas rusas comenzaron a incorporar destacamentos de misiles balísticos de corto alcance, S.R.V.M., permitieron a los comandantes de sonidades utilizarlos a su discreción. Este cambio supone una transformación radical en las fuerzas armadas rusas, ya que anteriormente, los Iskander estaban asignados exclusivamente a brigadas de misiles tácticos separadas, cuyo uso estaba reservado por las manos superiores, por encima del nivel táctico. Con esta nueva disposición, los comandantes a nivel de brigada o división tendrán acceso directo a un poder de fuego significativamente superior al de cualquier unidad a largo del mundo, ya sea ucraniana o de la OTAN. Esto podría permitirles atacar objetivos de alto valor, como centros de mando y puntos de concentración de tropas, de manera más rápida y eficiente. Lo más significativo es que la distribución y el estancamiento de Iskander a las brigadas mejorara notablemente la capacidad de ataque a las fuerzas rusas, reduciendo considerablemente el tiempo de reacción de las fuerzas ucranianas a nivel operacional y táctico, como precisamente vimos en el ataque a Poltava. Además, este movimiento indica que la producción rusa de misiles Iskander ha alcanzado un nivel suficiente para abastecer a los destacamentos adjuntos a varias brigadas. Aunque el número exacto de misiles y lanzadores disponibles para esos destacamentos aún no se conoce, los videos recientes que muestran Iskander en la acción a línea del frente sugieren que esos destacamentos ya han comenzado a desplegarse en las brigadas rusas. Esto puede explicar en parte los avances rusos recientes, impulsados por esta nueva capacidad de golpear puntos de concentración y otros objetivos de alto valor táctico con mayor eficacia. Lejos de Kurs, frente a la guerra en la que Zelensky quiere concentrar la atención, la situación de las tropas ucranianas sigue empeorando ante los avances rusos en varias direcciones. Según él, la operación Kurs está cumpliendo su cometido y se desarrolla según lo previsto, afirmó el lunes una nueva depresión junta, Dick Schaub, primer ministro neerlandés. Sin embargo, a juicio de lo visto, las ganancias rusas, Krasnogorivka, Selidovo, Torex, Marinka, Ukrains y Ugledar van consolidándose. La realidad es que la resistencia ucraniana en esta zona se desvanece, ya desapareciendo finalmente todo rastro de la línea defensiva del Frente 2014, quizás la estructura defensiva más fortificada de todo el planeta.